¡Hola amigos! Lanzándole cartas de una forma muy similar a Stream Loots, pero estas interactúan directamente con el juego del streamer. Existen varias colecciones para diferentes juegos. Por ejemplo, para Rocket League, algunas de sus cartas son cambiar los controles del juego, invertir los ejes, hacer girar la pantalla, gastar el boss durante 5 segundos, entre otras. Así que si estás interesado en trolear mis partidas en vivo, te estaré dejando el link de mi dispar en la descripción. También te dejaré el link de mi Twitch para que me sigas y veas todos mis directos. Así que, ¡vamos! ¿Cómo están todos preparados y listos para la primera Copa Pera de Rocket League? La Copa es de eliminación doble. Los ganadores se van a llevar unas cajitas de Dixper. Entonces, la Copa Pera quedó de la siguiente forma. Vamos a ahogar un torneo que es con eliminación doble. ¿Qué quiere decir? Que se van a ahogar mínimo dos partidos. Dos partidos por equipo. La primera ronda se van a enfrentar los perdedores contra Jels. En la segunda llave se encuentra Jackals contra los desvalijados. En la ronda 2, bueno, los que ganen de aquí de los verredores contra Jels, va a pasar directamente a ahogar contra Twister Metal. Y lo mismo pasa acá. Los que ganen de Jackals contra los desvalijados, va a pasar directamente a ahogar contra Leones con Flow. Oye, oye, despacio, cerebrito. Vamos a empezar con el primer partido que vienen a ser los perdedores contra Jels. Va a empezar el primer partido de este torneo. Va a salir Mario con toda. Ataca Mario. La segerió Fabián intenta salvarla. Y el bot ataca. Y hace un magnífico gol para el equipo naranja. Recarga Turbo, búscase entre para su jugador y él mismo hace el gol. Claro que sí. Ya están en la lucha de balón. Nicolás contra Mario. Ese balón va para el arco y gol. 3-0. El partido aún le queda 3 y medio de minutos por jugar. El equipo azul aún puede remontar. Se queda a estar complicado. Dispara Mario al arco y nuevamente hace gol. Por favor, paren a este muchacho. Párenlo. Esto ya no es un partido de fútbol. Esto es una violación. Vamos que el equipo azul aún puede remontar. Soñar no cuesta nada. Intentan golpear. Mario se queda en el arco y remata directo al arco. Va a poner gol, 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 gol. Uy, que salvadota acaba de pegar Nicolás. Ciudad Bonita Prospera. Gol. Nicolás acaba de acertar. Tremendo golazo con asistencia de Mario. No. Y Mario viene Se viene con el otro gol Esto ya no es Rocket League Esto es una película triple X Gente Bueno viene el balón Dispara Mario al arco Que salvada acaba de pegar Nicolás Fabián va a intentar despejar Ese balón que va directamente para el arco Y se mete Realmente el juego si está bastante disparejo Con Mario jugando en el equipo Que sea va a estar disparejo Y Mario acaba de meter otro gol Esto es increíble Ya Mario por favor No Mario otro gol Es que Mario no tiene compasión Lleva 9 goles 11 tiros Hashtag van para Mario por favor Y termina el primer partido Bueno lo intentamos Vamos a poner el primer marcador Después de este partido Opino que todos deben hacer prueba Listo Los perdedores Los perdedores 1 Gels 10 Y los perdedores Pasan a jugar ronda de perdedores Y el segundo partido que vamos a jugar es Jackals vs. Death Valley Listo muchachos Listo muchachos Lo va a empezar Vamos Camilo Vamos equipo Salimos Y sale el primer gol Vamos Dispara para el arco Iba al segundo 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 Iba al Yankee con ese balón No se va por el arco No se metió Se metió Señor Que suerte tienen algunos Ay baila 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 Si Va por el arco La salvó La salvó Partido muy reñido Gente Queda un minuto Un minuto Ay Jorjito casi nos hace el daño No No Faltando 30 segundos Gente Nos hacen el gol Faltando solo 30 Ahí está Gente Se hizo lo que se pudo Pero perdimos Por un golecito Que nos hicieron al final Como que ya perdió Ya Como que no perdió Bueno gente Lastimosamente Este partido quedó Dos para Jackals Tres para los desvalijados Así que el siguiente partido Que viene a ser Twister Metal Contra Jells Listo para iniciar Del partido Twister Metal Contra Jells Mario de entrada Gana la pelota Va para el arco Mario El primer gol Es que Mario Es una bestia Mario intenta disparar Con el balón Y que Ay Pensé que la habían salvado Pero es gol La un poquito larga Pero aún así Dispara Ay No señores No señores Esta copa Ya tiene nombre Esta copa Ya tiene dueño Quedas o no El bote Mario Intenta mirar el balón No sé que está haciendo Dispara Mario al arco Y parece que se va Se va Se va Y si señor Se fue Que golazo Parece que va a ser El primer gol del bot Sin embargo Mario Se anticipa Pega arriba Pega arriba Y entra el balón Porque así juegan Porque así juegan los Verracos Como Mario Como le pegaste A ese balón colombiano Verraquísimo Y esta definitivamente Nuestra plaza Protagonizada por el joven Mario Que no se cansa Es que no se cansa Gente Y no pone al mismo equipo azul A hacer goles Parece que va a ser Una nueva victoria Para Mario No parece Fue una nueva victoria Para Mario Aquí Tister Metal Cero Y el seis Y Gels avanza A semifinales El equipo de Mario Ya se encuentra En semifinales Y bueno Viene un gran partidazo Leones con Flow Contra Los desvalijados Las semifinales Están jugando Semifinales En este momento Parece que la va a alcanzar A salvar Y dispara Julián Perfecto Al arco Gol Valshi Vase un golazo Para Valshi Que pasa muy cerca de él Intenta centrarlo Se hace un autopase Se lo saca Los dos Y que golazo Para el equipo Naranja Uy Que golazo Acaba de meter Julián Intenta disparar Dispara El equipo azul Están los centímetros De meter un gol Y lo mete Jorge Porfirio El primer gol Será que se viene La remontada El equipo azul Queda un minuto Y aún en este partido Puede pasar cualquier cosa Si como no Eso que se los crea Su tía Despeja directamente Hacia el arco No tan directo Pero casi directo Hacia el arco Uy por poco Lo mete Valshi Pero Julián Lo falla Subo muy cerca Muy muy cerca Lo sigue un poquito El tiro Intentaban volar Pero se mete Al arco Ya me estoy quedando Así bonjente No se como va a terminar El stream Pero esto está más emocionante Que uno nunca Y se termina El partido Leones con Flow Hacen una excelente campaña Para ganar Este partido Cuatro goles A uno ¿Acaso no los viste venir? Entonces Leones con Flow Quedó cuatro A uno Contra Desvalijados El siguiente partido Que viene Twister Metal Contra Jackals ¿Listo gente? Salimos Al ataque ¿Qué? Vamos Golazo 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 Puso un centre Muy bueno No Vamos 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 gente Vamos gente Está subiendo las manos Vamos Vamos a vivir Salir de primera No aguanta No 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 Camilo ¿Qué pasó? No Vamos a morir Nos pasó lo mismo Del partido pasado Gente No Que rabia Que rabia Que rabia Ay la No Péguelo Péguelo Super Metal Tres Jackals Siguen Desvalijados Contra Perdedores Partido de los perdedores Para poder llegar A semifinales Impacta Jorge Directamente hacia el arco De los naranjas Y Solo Necesito Jorge Cinco segundos Cinco segundos Para abrir el marcador Y Dispara el arco Y se viene el segundo gol Para el equipo azul El equipo azul Tiene bastante hostigado Al equipo Oh Como es este gol Como lo hizo Creo que Fue un empujón De Nicolás Vamos a ver Efectivamente Nicolás Lo empujó Y eso permitió Que Jorge golpea El balón Directamente Al arco Ni siquiera Tuve que pedírselo Sigue Jorge Que no hubo nada Que hacer Para el equipo naranja Que Pierde este partido Cinco A cero Corazón Dole Cuesta El gol Podida Que no Se van Tristemente Igual que nosotros Del torneo Vamos Vamos a continuar Con el partido De Gels Contra Leones Con Flow Y comienza El partido Partido Primer partido Semifinal Y señores Va buscando Mario El balón No habían los Suficientes recursos Dispara Al arco Julián Y que Golazo Te mandaste Julián Ganar esa pelota Que viene para el arco Y el bot Lo ha salvado El bot Salvo Pero Julián Está de un Ajay Uy Pero nada Que hacer Para Mario Que se encontraran En una posición Desfavorable Ya no puedo Seguir viendo Eso Pues sabe que Gente Vamos A meternos A este partido Que no deberíamos No deberíamos Sin embargo Vamos a jugarles Porque Mario Está Está mal Está mal Está mal No gente La demora Fue entrar Yo y Mario Que casi le hacen El primer gol Haciendo team Con el DJ Mario Que creo que Se manda Un sendo Golazo Gente Un sendo Golazo Y no sé Por qué No puedo Escribir No me escribo Un sendo Uy Nada que hacer Gente Nada que hacer Ese partido Estuvo Complicado Para Ni siquiera Ayudándole a Mario Me fue Posible Oh por dios Mate Estuvo muy Disparejo Porque el bot Estuvo muy Flojito Con Mario Y después Entró este bot También A llevarle Nada que hacer Así que Desvalijados Contra Twister Metal Y comenzó El partido Pero de una forma Así agresiva Gente Uy Un sendo Suavecito Suavecito Como los que le gusta Y que Golazo Gente Que este balón No se meta En el arco Sin embargo Hace un centre Casi que Perfecto Para Yankee Yankee Sin perdonar Hace el primer Gol Para el equipo Naranja Campo Uy Un golpe Casi preciso Y va Al chip Que se convierte En gol 2 1 En el marcador Y faltan 3 minutos Para que se termine El encuentro Y el balón Que se va Casi que Directamente Para el arco Naranja Gol Gol Disparo Casi que Directo Al arco Y van a intentar Salvar Y la salva La salva David Batman Mira el tamaño De esas bolas 4 Centro Casi que Bien puesto Para el equipo Naranja Que Yankee Lo toca Y gol Se ponen Interesantes Las cosas El equipo Naranja Está cerca De remontar El partido Mábalo Muy cerca Que lo aprovecha El equipo Azul Y nada Que hacer Y molesta La trayectoria El balón Y parece Que se metió Otro gol No sé Cómo ha sido Pero ha sido Gol No le alcanzó Gente Nada que hacer Para Yankee Y su equipo Nos queda La mejor duda Que si hay un partido Ganable Es este Este es ganable Los Twister Metal Que se están colando Me equivoco Pensé que se habían colado La final Pero aún no Aún no Entonces juega Jells vs Twister Metal Y este partido Lo voy a jugar Con Mario Por poco entra Uy Mario Que se los empaca Ay no la alcancé a salvar Pensé que alcanzaba a llegar Pero no fue así Todo tuyo Mario Todo tuyo Esa camarito Vamos los dos Nada que hacer Para el equipo azul Vamos Vamos Gente Mira ese potencial Ay la cagué La embarré Gente La embarré Gente Fue mía Fue mía Fue mía En el fútbol Como en el Rocket League Nada está decidido Uno mandó otro Uno mandó otro GG GG Ya que te ríes Que te pasa Que así te gano Y vamos a ver 5 Listo gente La final Leones con Flow Versus Jells Yo voy a jugar con Jells Porque pues Queda muy desbalanceado Para Mario Este partido es de ida y vuelta Ahora si viene lo chido Ahora si viene lo chido A bien apoyar a Mario Para que el partido Sea un poco más Equilibrado Y reñido Y se equivocan los naranjas Y se va El primer gol Hoy que golazo Que golazo Y voy a terminar El primer partido Con un gol más Si señor GG Muchas gracias Muchas gracias por su colaboración Hasta luego Leones con Flow 0 Jells 3 Listo El último partido Partido de ida y vuelta Gente Vamos en la vuelta Un golazo De Marito Que empiece Oh si la verdad Que la satisfacción Que le damos a esta gente Hace de impresionante Ay no lo mando No lo mando Vamos En el stream Del Androxy Se mete otro gol El Mario Ay Marito Se lo sacó Se lo sacó Marito Y nada Que hacer Para el equipo naranja Que está Entregado Derrotado No hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Ay Se les metió Yo mismo hago el golazo Yo mismo hago el golazo Papá Gente se terminó la copa Espera La primer copa Espera Felicitaciones para Mario Para este gran triunfo Gracias a todos los que me acompañaron Participaron en el torneo Espero les haya gustado el torneo Voy a intentar organizar un segundo torneo Una segunda copa Para que vayan entrenando Para que se vayan alistando A las personas que quieran jugar Un abrazo fuerte Y chao para todos Muchachos Bendiciones Vídeos Yeah activas ¡Gracias!